Apoyan el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que a mi puerta paraste el caballo Serrana me das candela y yo te dije caché Ven y tómala en mis labios Que yo fuego te daré Dejaste el caballo y lumbra te di Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos para mí Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde verde limón ¡Vamos allá, Paco! ¡Ole, tu, tu, padre! ¡Ole, tu, padre! Por las azoteas de Triana ¡Ay, ay, 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 Amor 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 Amor